¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática, de física. Primero bachillerato, cuarto de la ESO. Y en este caso, un poquito más complicado que otro que cada vez parecido, de pesos y empujes. En este caso me dicen que tengo un ICB. Me dan el dato de la densidad del hielo, la densidad del ICB, y de la densidad del agua del mar, que es el líquido en el que está introducido. Y me pide que fracción del ICB, o que porcentaje, también me valdría, está sumergido. Aunque no lo parezca, de verdad, cuando siempre que vayáis un ICB, la parte de arriba es infinitamente pequeña comparada con toda la parte que está sumergida. Aunque parezca gigante, incluso un barco se puede estar ahí al contrario y hundirse, la parte de abajo es increíblemente grande. Entonces, si buscáis ICB en el Google, en imágenes, seguro que encontráis unas fotos impresionantes. ¿Hasta aquí bien? Vale. ¿Qué hay que hacer para aplazar este ejercicio? Algo muy sencillo. De verdad, si os sabéis las fórmulas es muy fácil. Todo cuerpo que esté en equilibrio, suspendido en un líquido, tanto en el fondo, bueno, tanto a mitad como arriba, flotando, entre comillas, cumple que el peso es igual al empuje. ¿De acuerdo? Entonces, si os sabéis la fórmula de peso y empuje, no es difícil. Peso, aparte de masa por gravedad, es volumen del cuerpo por densidad del cuerpo por gravedad. Empuje, volumen del cuerpo que esté sumergido, si está sumergido por completo este volumen y este volumen coincidirán, por la densidad del líquido en el que estoy sumergido y por la gravedad. Dos fórmulas importantes. ¿Hasta aquí bien? La densidad del hierro me la dan gramos centímetro cúbico. La densidad del agua del mar me la dan gramos centímetro cúbico. Y os he puesto ya directamente. ¿Cuáles serían esas densidades en kilogramos metro cúbico? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tenéis que aprenderos casi casi de memoria la densidad del agua de toda la vida, del agua destilada. Que son o un gramo centímetro cúbico o mil kilogramos metro cúbico. Si usáis esta densidad, ya veréis la relación que existe entre los gramos centímetro cúbico y los kilogramos metro cúbico. Se hace con factores de conversión, pero así sería suficiente. El caso es que de estas unidades a estas, simplemente hay que multiplicar por mil. ¿Por qué he hecho esto? He hecho esto porque en estas formulitas, el empuje da newtons, el volumen va en metros cúbicos, la densidad en kilogramos metro cúbico, por culpa de que la gravedad está en metros partido por segundo al cuadrado. Y en el caso del peso exactamente igual, ¿vale? Entonces, hay que trabajar en el sistema internacional y estas son las unidades. A partir de aquí, ya es cuestión simplemente de sustituir y tener cuidado con una cosa. Empezamos. Peso, el peso es, volumen del cuerpo, que no lo sé, por la densidad del líquido, del cuerpo, perdón, que es la del hielo, que son 920, por la gravedad, que son 9,8. Esto es igual a esto, y ahora mirad que fácil. 9,8 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y seguiría, y siempre que me pide la relación entre dos cosas, hay que dividir esas cosas. O sea, siempre que me pida la fracción hay que dividirlas En este caso dividimos la más pequeña, que va a ser siempre el volumen del cuerpo sumergido ¿Qué es más pequeño? ¿El volumen total del cuerpo o el volumen del cuerpo que está sumergido? El volumen del cuerpo que está sumergido Pues dividimos siempre la más pequeña entre la más grande Nos queda dividida por la cara Es que este volumen del cuerpo que está multiplicando Le voy a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo Lo voy a hacer despacito, ¿vale? Y ahora, este 1.030 que está multiplicando Le voy a pasar al otro lado dividiendo Y de esta manera tengo la relación entre el volumen del cuerpo sumergido Y el volumen del cuerpo Lo voy a hacer... 920 dividido entre 1.030 Me queda... 920 dividido entre 1.030 Nos queda 0,893 Sí, está bien ¿Vale? Y esa sería la relación existente entre ellos ¿Qué significa? Significa que el 89,3% está sumergido ¿Vale? Y os voy a explicar esto Porque claro, vosotros veis este y le decís ¿Eh? ¿Por qué directamente David dice que ese es el 89,3? Eso tiene que ver con reglas de 3 Lo voy a intentar explicar, si no lo entendéis aprendéroslo, ¿vale? Entonces, yo sé Que para cada volumen del cuerpo El que sea, x Están sumergidos Una cosa, una magnitud Que voy a llamar volumen del cuerpo sumergido Por cada x metros cúbicos Que tiene de volumen un cuerpo Sumergidos hay Y volumen del cuerpo sumergido, ¿vale? Bueno, pues si por cada de estos hay de estos Por cada 100 habrá cuantos? X Si yo averiguo los metros cúbicos que están sumergidos Por cada 100 metros cúbicos Saldrá directamente el porcentaje Entonces, ¿cómo se despeja esa x? Multiplicando 100 por el volumen del cuerpo que está sumergido Y dividiéndolo entre el volumen del cuerpo Y diréis, ¿y ahora qué? Como el volumen del cuerpo sumergido entre el volumen del cuerpo es 0,893 Esto me quedará 100 por 0,893 Que es el 89,3% Esto sería la explicacióncilla de esto de aquí, ¿vale? En el fondo es una regla de 3 O una relación de proporcionalidad Si para cada vc hay sumergido vcs Para cada 100 habrá sumergidos x Espero que lo hayáis entendido Porque el planteamiento inicial del ejercicio Como veis es muy sencillo Como siempre, practicad y practicad Y aprobaréis ¡Hasta luego! ¡Ciao! Gracias